Será el miércoles de la semana en curso cuando profesionales de las diferentes áreas de la agropecuaria en esta ciudad marcharán en busca de una mejora salarial para todas las entidades que pertenecen al Ministerio de Agricultura. Ya inicia otra etapa de lucha ya que la categorización de algunas instituciones no se han cumplido, en el caso del Instituto Agrario Dominicano, en el caso del Ministerio de Medio Ambiente y Recursión Natural, en el caso del INDRI y otras instituciones más. Entonces estas instituciones no han cumplido con esta categorización, a pesar de que la Dirección Nacional ha conversado también con finanzas para que reajuste el salario a estos técnicos del Instituto Agrario Dominicano y también del Ministerio de Medio Ambiente y el INDRI y otras instituciones. Ya para este miércoles estaremos marchando hacia Santo Domingo, reclamando la categorización al Instituto Agrario Dominicano y en junio también estaremos ya en el Ministerio de Medio Ambiente reclamando. Y si es necesario tomar su oficina, vamos a tomar porque es una necesidad de que el técnico profesional agropecuario en este gobierno le aumente el salario como así lo prometió Danilo Medina Sánchez. El dirigente de la Asociación de Profesionales Agropecuarios en esta ciudad dijo que no descarta métodos de luchas contundentes hasta lograr su objetivo. Porque la AMPA unida jamás será vencida. Entonces estaremos también buscando otro método de lucha más radical para que se logre la categorización de los técnicos profesionales agropecuarios. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.